Hoy estamos en Ocharcuaga para hablar de las graves brechas sociales que determinan cada vez más que vivir en uno u otro barrio nos haga ciudadanos de primera o de segunda. Porque lamentablemente el Código Postal puede marcar que la renta de los barrios más empobrecidos no llegue a la tercera parte de la de los barrios más ricos. Nacer y crecer en una u otra zona de la ciudad puede suponer siete veces más probabilidades de estar en el palo. Las brechas sociales afectan incluso a la esperanza de vida. Estar en este barrio supone seis años menos de esperanza de vida que en otros barrios. Y la carestía de vida, cada vez más impantante, afecta de manera negativa a lo que estábamos hablando. Bilbao tiene el dudoso honor de liderar el ranking vasco de desigualdades sociales. Y frente a quienes niegan esta dualidad, a pesar de los datos, desde EH Bildu queremos apostar por la innovación social. Queremos convertir a Bilbao en vanguardia de las ciudades que luchan por los derechos para todas las personas. Porque hay quienes creen que la calidad de vida de los bilbainos y bilbainas se mide por la altura de sus edificios. Y, muy al contrario, nosotras afirmamos que el único patrón a tener en cuenta es la capacidad de garantizar los derechos para todas las personas del bocho. Y esto solo será posible si, en vez de construir en vertical, comenzamos a construir en horizontal. Y esto solo será posible si, en vez de centrarnos en el continente de una ciudad de cartón-piedra, nos centramos en el contenido. Para priorizar la dignidad vital de todas las personas. Por eso, desde EH Bildu apostamos por dirigir y por aprovechar los cambios que nos vienen. Y para eso es necesario, desde luego, caminar en otra dirección. Así, Mayos puede ser una ventana de oportunidad para construir el Bilbao que queremos, el Bilbao que cuida de todas y todos. O puede ser una oportunidad perdida que apuntale un modelo caduco y que, además, tiene consecuencias inciertas. Ensanchar las desigualdades lo único que hace es ahondar en la ruptura de la cohesión social. Y esto nos hace más vulnerables ante los retos que están por venir. Es momento de anticiparnos a los desafíos y es momento de empezar a construir el Bilbao que queremos y que necesitamos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!